hola a todos y bienvenidos a egipto manía como muchos ya sabéis en este canal siempre informo sobre los nuevos descubrimientos importantes que se realizan en egipto y en ocasiones también hago algún vídeo para hablar de descubrimientos importantes que han ocurrido antes de que yo tuviera el canal así que en este vídeo vamos a hablar sobre un descubrimiento muy importante que ocurrió en octubre del año 2019 así que si queréis saber sobre este gran hallazgo quedaros en este vídeo me imagino que sabréis que a lo largo de la historia del antiguo egipto la gran mayor parte de las tumbas fueron saqueadas y por este motivo existen los conocidos escondrijos de tumbas uno muy famoso es el escondrijo de tumbas reales que es conocido como debe 320 esa tumba realmente en un principio no era una tumba que iba a estar dedicada a las momias de faraones y de reinas era una tumba que pertenecía a un sacerdote que se llamaba pinetim segundo y este sacerdote vivió durante el tercer periodo intermedio en esa época ya la gran mayor parte de tumbas habían sido saqueadas y entonces para proteger las momias de algunas reinas y faraones del antiguo egipto decidieron sacarlas de su tumba y llevarlas a la tumba de este sacerdote que estaba en un lugar más escondido y era para evitar que esas momias fueron fueran perdón destrozadas por los saqueadores de tumbas porque ya sabréis que la momia la momia en sí era algo súper importante en el tema de las creencias que tenían los antiguos egipcios en el tema de la vida en el más allá era súper importante que para que un fallecido en el más allá pudiera llegar a alcanzar la vida eterna tuviera un cuerpo lo mejor preservado por ese motivo se hacía el proceso de la momificación y bueno pues por este motivo para proteger esas momias fueron escondidas en la tumba de ese sacerdote y justamente el descubrimiento que se realizó en octubre del 2019 es también un escondrijo de momias ese descubrimiento en aquel entonces fue catalogado como el mayor descubrimiento y más importante que se había realizado en los últimos años pero la verdad es que en la fecha en la que estamos hoy pues ya han ocurrido hallazgos mucho más grandes y más importantes que el que ocurrió en aquellos momentos pero bueno en aquel momento en el año 2019 fue el descubrimiento más grande y más importante que se había realizado en los últimos años este escondrijo de momias se encontró en la necrópolis de asasif y habían 30 sarcófagos que se encontraban en perfecto estado de conservación y la gran mayoría pertenecen a sacerdotes del dios amón todos los sarcófagos son de madera están datados en la dinastía 22 conservan todavía sus colores originales y tienen inscripciones de textos funerarios y por ejemplo en los laterales de los sarcófagos tienen inscripciones del libro de la salida al día o más conocido como el libro de los muertos y dentro de esos sarcófagos están los nombres y los títulos de los propietarios 23 sarcófagos pertenecen a sacerdotes del dios amón 5 pertenecen a mujeres que eran cantoras del dios amón y los dos restantes pertenecen a dos niños estos sarcófagos cuando fueron presentados al público en la rueda de prensa que hacen siempre cuando hay un descubrimiento importante dos de esos sarcófagos fueron abiertos en directo eran unos sarcófagos intactos y los abrieron por primera vez ahí en la rueda de prensa esto es algo bastante habitual que hacen en las ruedas de prensa cuando se han encontrado muchos sarcófagos intactos pues bueno en directo hacen pues pues esa exhibición vale vamos a llamarlo de alguna manera y bueno pues estos sarcófagos se podrán ver cuando esté inaugurado el nuevo gran museo egipcio ese pedazo de museo que van a hacer muy cerquita de las pirámides de giza así que nada chicos este sería el descubrimiento que realizaron la verdad es que es un descubrimiento muy interesante y muy importante y es un descubrimiento que me apetecía hablar de él en el canal y bueno pues si alguno no lo conocíais ya habéis conocido este gran descubrimiento aquí terminamos con el vídeo de hoy y si os ha gustado darle al like y si os gusta el canal y todavía no estáis suscritos a qué estáis esperando suscribiros y no olvidéis activar la campanita seleccionar la opción de todas y de esta forma os llegarán las notificaciones siempre que suba un vídeo muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima